El piso, la comienda, ya pasó el temblor Y además, y si quizás, no te lo has llegado Solo quedan las niñas de un sueño que se fue con vos Los portales dorados y la exonación Cuando vio el abismo, cuando creo que solo no vas a su Me pregunto quién quiso tus marisas y el mar El polmón del camino, el sacudido en un rincón Este es otro destino, otro encierto, otro amor Cuando llueva la mañana, cuando el cielo es más azul Cargo cuestas mi mochila, otro sueño, otra cruz Percibiendo que es ella, una luz en la oscuridad Voy a dar los caminos y volverte a encontrar Oh 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 Gracias por ver el video.